Un ejecutado y dos lesionados fue el saldo de un ataque en la colonia estrella en el municipio de Monterrey, luego de que personas armadas entraron a la vivienda y dispararon contra los que estaban presentes. Fue en el cruce de las calles Dardanelos y José María Iglesias hasta donde un grupo de hombres armados llegó y abrió fuego en una vivienda señalada como punto de venta de drogas. Gracias por ver el video.